¡Hola! Somos Arei Patri y las Cuchus, las administradoras de la Cuchulibrería y hoy os traemos el Book Tag de las Opiniones Impopulares. Bueno, pues como hacía mucho tiempo que no hacíamos ningún Book Tag y además va a ser el primero del año y hemos decidido hacer este que nos gusta mucho y además pues... nos ha costado un poco decirnos, pero bueno, aquí está, lo hemos conseguido. Pero dime la pregunta. Un libro o saga popular que a ti no te guste. Yo... mucha gente habla de este libro, que es Bajo el Cielo Eterno, a ella le gustó, yo me compré la trilogía por ella y a mí pues no me... Entonces hay que decir que os haya salido el primer libro, ¿eh? Cierto, es verdad, pero es que me costó mucho acabarlo y no me... es que ni siquiera me acuerdo de que vaya, es que no me gustó nada. Entonces pues... a todo el mundo parece que le gusta, que le encanta, a ella está enamorada y a mí por desgracia pues no me gusta. Ya sacó La Reina Roja, no es que no me gustara el libro en sí, pero esperaba muchísimo más del libro. Estoy de acuerdo. No me... sé, no me dio ni fío ni caro, no sé, es un libro que pienso que se podría haber sacado mucho más jugo de él, tanto de los poderes como de los personajes. Y bueno, leeré el segundo a ver si me cambia la opinión, pero de momento... Yo tengo que decir que a mí de lo que menos me ha gustado es que porque me recuerda a muchos libros. Sí, eso también. Entonces creo que eso es lo que me mató de todo. Porque a mí la historia, pues... bueno, soy más conformista y bueno, sí, tengo que reconocer que a mí... bueno. Pero empecé a ver cosas que me recordan demasiado a otras y no... No mola. No. Le resta puntos. Dos. Libro o saga popular que todo el mundo odia y tú no. Bueno, pues yo me quedo con Maravilloso Desastre, básicamente porque hay mucha gente que lo pone como que es un mal libro y a mí este libro me encantó, me enamoró. Me leí el segundo libro que es igual, pero desde el punto de vista de Travis y me enamoró todavía más. Me leí el 0.5 o 3.5... no, 2.5 que tiene, que son capítulos añadidos y me volvió a enamorar. No creo que sea un libro basura como mucha gente lo pone. De hecho, me da mucha radio cuando leo críticas negativas de este libro porque a mí me gustó mucho. Y además es muy bonito. Esto. Vale, a mí me van a odiar, yo lo sé, pero es lo que hay. A mí yo saco esta saga, esta trilogía, que se llama Venganza, que es de Malenca Ramos. Es una trilogía muy polémica porque tiene un contenido sexual difícil de asimilar, sinceramente, para ser mujer, la verdad. Pero es que yo no piense que no es machista o que me encante ver esto, no. Pero veo más allá, la historia me parece que es súper innovadora. Es una trama muy innovadora. O sea, que esta que enganche desde el principio, sí que hay trozos que dices, Dios, y pasaría a las páginas. Pero tiene bastantes giros que luego cambia de opinión también. Exacto. Yo, por ejemplo, quizá este es el que menos, pero bueno, a mí el que más me gustó fue el tercero porque me parece que es el mejor. Tiene un final genial y es perfecto. Pero es que todo el mundo pone a la pared estos libros y creo que hay que abrir un poco la mente y aunque no te guste lo que se hace en el libro... No quiere decir que estamos de acuerdo con que se tenga que hacer lo que se hace en este libro, pero se tiene que entender que si una persona elige eso, es totalmente respetable. Y como es innovadora y trata otras cosas que no estén más de lo mismo, por eso, mola. Exacto. Muy bien dicho, escucho. OTP que no te gusta o Triángulo Moroso que termina con el que tú no querías. Premio. No hay más. Venga, empieza que así discutimos ya. A ver, yo no es que no esté conforme con quien termina en este libro, no voy a decir con quién para no spoilear, eh, tranquilo. Pero me parece que con el otro personaje se juega con sus sentimientos y a mí eso me mata y no me gusta. ¡Es mentira! ¡Este era uno de los orígenes! ¡Es que es mentira! La protagonista tiene muy claro desde el principio con quién va a terminar, pero como le viene bien el otro, pues juega con él. Y el otro pobrecito ahí, porque ¡buuuh! Y a mí me mató, me mató. Y luego... ¡No! Esto continúa en el sexto de los cazadores de sombras y más me remató todavía. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡A ver, es amor! ¡Qué coño va a ser amor! ¡Es amor con el otro! ¿Papá, qué te vas con el otro entonces? Porque los... ¡Amaros dos! ¡Qué bonito! Todo el mundo tiene un amor verdadero, ella tiene dos. ¡Sí, los cojones! ¿Cómo que no? Mira, vamos a poner A y B. Ella acaba con A, ¿no? Pero ella está enamorada de B desde un principio, pero juega con A porque es lo que se le presenta y como no sabe decir que no, pues se va con A. ¡No! Pero realmente quiere A B. ¡Ella quiere A también! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Lo quiere diferente que A B. No, lo quiere igual. Lo que pasa es que el carácter de uno y el carácter del otro es distinto, entonces el amor cambia. Te lo estás creyendo tú solita, ¿no está mi longa? Que no, que yo os diría, este trío amoroso es el más bonito y el más perfecto y me encanta. Es que yo no veo triángulo amoroso ninguno. ¿Cómo que no? O sea, veo triángulo amoroso de dos que quieren a una, pero esa una tiene muy claro quién quiere de esos dos. No. Bueno, dejadlo en los comentarios, por favor. No. Bueno. Es clava, que seguimos discutiendo. Sí, vamos a seguir discutiendo, además me vais a odiar todos, pero me la suda en este caso. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo. Me ha peinado un salón con el libro. Dilo, Dilo. No, estoy de acuerdo. Dilo, Bela tenía que haber acabado con Jacob. ¿Por qué? No metales los libros que no te has enterado de nada. Que sí, que yo entiendo que está predestinada con Edward. Que lo otro solo sentía reacción. Escucha, había nacido para ser vampiro. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes con esa frase? ¿Lo entiendes? ¿Y Jacob con qué? ¿Con qué? ¿Lo dice la cuarta? ¿Siempre ha sido René? Me parece perfecto. Pues ya está. Pues yo creo que Bela tenía que haber acabado con Jacob. Me la pela la... No. Es que no. ¿Por qué? Porque Edward es un moñas. Es un pedardo. No es moñas, es de otra puta época. Que no te has quedado claro. Bueno, pues se ha ido viviendo en épocas que digivolucionó como todo el mundo. ¿Tú cambias con las épocas? Sí. Yo no sé, porque siempre estoy la misma. Hombre, perdona. Tú hace diez años no estabas en la misma época que ahora. Sí. Bueno, no me interesa. El caso es... Mi alegato es... Bela, ¿por qué te vas con el moñas? ¿Por qué tienes más pasta? No, el hecho está más bueno, es más fácil. ¿Por qué quieres ser vampiro? Es una petarda. Es una petarda. Es una petarda con petardo. No, el otro es un moñas, no es un petardo. Sí, pero cuando dices, Bela, tú me notas todo con solo respirar... Ay, qué bonito. Ah, ahora es bonito, ahora es bonito. Perdona, pero el otro también le dice cosas bonitas. Dime una. Bueno, yo no me acuerdo porque no me sé las películas de memoria. ¿Por qué no hay ninguna? Sí, sí la hay. Además, el otro está muy bueno. Eso es por la película, porque en el libro... En mi mente también estaba de bueno. Sí, claro, pero a mí los dos estaban buenos. Pero es que yo siempre fui quien Jacoba. El de dos nunca me gustó. Pues muy bien. Siguiente. Cuatro. Género que apenas lees. Pues de miedo. De romántica, rosa, empadagosa. Rosa pastelosa. Que dices, oh, pincha, mi sublina, por favor. Es un coñazo. No, mi sublina. No. Trama fácil. Y policíaca tampoco me gusta. Bueno, sí que... Si hay algún libro que... Bueno, de novela rosa, no. Pero de los dos... No, de miedo tampoco. Bueno... Es que por algo no lo leemos. Es que a mí el miedo me da miedo. Es que es verdad. Es que es verdad. ¿Cómo es la niña? Es que es verdad. Intenté el libro del jovencillo y no. Bueno. Cinco. Personaje popular que a ti no te gusta. ¿Eduard? Tesa. Eduard porque me parece... Es que es un penori. Es que no me gusta. No, me gusta. Tesa porque juega con los sentimientos de A. Que no juega con nadie. ¿Y Eduard qué? Es un pringao. Sí, pues se vea con la chica. Tan pringao no se vea. Es un pringao. ¿Y vampiro? No me gusta. Es que a mí lo vampiro. Tesa. Me doy cuenta que no me gusta nada de... Las personas que se llevan tesa no me suelen gustar mucho. No, la verdad es que no. Vea. Seis. A todos popular. Pues que a ti no te gusta. Pues no es que no me guste. Sara de Sen. A ver, no está mal. Este libro no me lo he leído porque el mío lo tengo en casa. Pero este se lo he leído a Cucho y más o menos... Cada uno con su libro parece igual. Son libros que entretienen pero que no tienen mucha más allá de la trama. Y como todo el mundo hablaba también de Sara de Sen. La sala de Sara de Sen. Pero yo tenía... ¿Cuántos? Las expectativas muy altas y... Bueno, está poco para tanto. Está bien, se puede leer. Sí, pero... Pero vamos, no impresiona. No, no. Y yo pues me voy a granjear más enemigos todavía con este Buktak. O con este tag o con... Buktak, Buktak lo has dicho bien. ¿Ves? Que... Pero a mí, pues la Brenori, pues... Es que no le pillo el punto de esta chica, eh. Es que... Pánico, daleñit... Es que no... No. O sea, me voy a gustar. Me pica la curiosidad de si no despierto porque a ella le gustó mucho. La trilogía de Lirium la he dejado aparte porque es una trilogía y... Y porque le spoileé todo lo que le podía haber spoileado. También es cierto. Pero es que no... Creo que no le acabo de llegar de pillar el punto, eh. Esta niña es tonta. Ya lo he dicho varias veces. Que no le pillo el punto. Punto pelota. Era punto. Punto. El evento popular que a ti no te gusta. Yo estoy hasta las narices, mis misias, las narices de los putos embarazos inesperados. Y yo también. O sea, todos los chinglics. Último que me he leído, en todos, en todos, hay un embarazo inesperado. Todos. Ay, se me olvidó la pastilla. Ay, tengo náuseas. Ay, no me encuentro bien. Ah, estás embarazada. ¿Te paraste con el aire? Hay más métodos anticonceptivos, por favor. Y no van en las tramas estas, eh. Os voy a hacer una clase un día. Sí. Y además, lo que a mí tampoco me gusta es el tema de las chicas que son gilipollas en casi todos los libros. No, pero es que ahora ya no se llevan los temas de las chicas. O sea, esto empezó con que era un tío ricachón y una tía gilipollas. Y ahora ha pasado a la tía gilipollas no está al gilipollas y se va de durita por la vida. Y ahora todas son duritas. Pero a la vez sí son gilipollas. Con lo cual, me toca la moral bastante que nos pongan siempre a las chicas como tontas. O que cuando nos enamoramos perdemos el norte y nos volvemos gilipollas. Porque, claro, es que es mentira. O sea, con 15 años, pues bueno, pero claro, cuando yo tengo su edad, pues no. Y claro, yo, vale que leemos libros de jovencillos. Vale. Pero es que, claro, tanto de lo mismo cansa. Innovación. Los hijos. Yo también. Ocho. Sago popular que no te interesa leer. No pienso en el Percy Jackson. No lo pienso leer. Yo ese no lo descarto. Pero yo Harry Potter. Intente leerme el primero. Me lo compré y todo, ¿eh? Es nada. Tapa dura, ¿eh? Es nada. Es nada. Que no. Yo no voy a leer el Percy Jackson porque todo el mundo habla muy bien de Percy Jackson y parece estupendamente. Pero como es que hombre no deja de escribir y cada vez son más sagas, a mí es que se me pasan las ganas. A mí es que Percy Jackson, claro, todo el mundo habla de él, pues entonces, pfff. Que es que no, me pica. Pues a mí ya no. A mí un poco. Pero de aquí un tiempo, ¿eh? Eso es que no. No es un futuro inmediato, ¿eh? Eso es que no. Que tengo muchos pendientes. Por último. ¿Peli que prefieres antes que el libro? Yo no sé vosotros, pero yo no encuentro ninguno. Yo tampoco. Podría decir, me adelanto a decir que posiblemente Leal. O sea, mejor la peli. No gusta más que la peli, porque a lo mejor le meten más acción y no nos aburre tanto como el libro. Ya, pero no la hemos visto. No, por eso digo que me adelanto a decir. No sé si contaría. La vamos a dejar ahí. Pero es que no. Por lo que hemos visto en los tráileres, parece que le han puesto como más acción, no sé, a lo mejor se hace más ameno que el libro. Tal vez. Pero de lo que yo haya leído... Ya tampoco. No, porque o han sido muy fieles al libro y prefiero el libro, o han sido una puta basura de adaptación y prefiero el libro. También. Entonces, pues bueno. No me he encontrado ninguna. No podemos decir nada. Bueno, podéis dejarnos los comentarios a vuestras, de que a lo mejor coincidimos y nos hemos acordado. Podría ser, podría ser. Pero es que yo sigo pensando, pero es que... No. Bueno, sí. Me acabo de acordar. Yo, 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 yo. No se vale, no está apuntado. Es igual, pero se me acaba de ocurrir. El libro de... Pues Dada, te quiero. Ah. Yo voy a... ¡A mí también se me acaba de ocurrir! ¡Ay, copiola! Es que es copiola que voy a sola. ¿Qué? Cualquiera de Nicholas Spark. Me gusta siempre más la peli que el libro. Ah, yo es que no he leído ninguno. Bueno, ah, sí, claro, el diario de Noa. Es verdad, el diario de Noa me gusta más la peli. Ay, si es que cuando se le da el coco. Bueno, le damos un poco, eh, hoy. Pues por eso. Pues sí, sí. Cualquiera de Nicholas Spark, el libro me parece súper lento, súper moña, pero luego veo la peli y es como, ¡qué bonito! Y acabo enamorada. Yo intenté leerme el día de Noa porque mi madre me lo regaló para mi cumpleaños. El cuaderno de Noa. Eso. Que además la verdad es muy feo. No me gusta. Que es esto. Mi madre me lo regaló porque la peli me gustó. Estaba súper enamorada de la peli. Y luego intenté leerme el libro y creo que no llegué ni a la mitad. Porque cagaba ponis. Cagaba ponis por un tubo. Y luego la otra peli que he dicho, ¿cuál era? Ah, pues lo mismo. Con la peli, hora y media, dos horas llorando porque es perfecta la película. ¿No la has visto? No. Te la he tenido que poner un día. Mira. ¿Eh? He visto el final solo. Ay, pues ya te la pongo. No. Que tengo vacaciones estos días. Y sí, cuenta. Te la pongo. ¿Tú me...? Voy a hablar, lo haremos. Total. Total. Pesado. Que la... El libro me lo regalaron. Yo lo intenté, pero lo mismo. Cagaba ponis. Y además como la peli me gustaba tanto, pues luego ya no... No. En fin, este ha sido el book tag. Que se nos va el tiempo. Se nos va... O sea... Nos podéis dejar abajo vuestras opiniones. Todas. Si estáis en contra o no está, no pasa nada. Dejad el de ver el vídeo y ya vos queréis. No, si estáis en contra, yo entiendo que a mí me vais a poner como un trapo porque... Pero no le dices al no me gusta. No, al dislike, no. Sudar un poco. Siempre decir que si te gusta mucho. Que si no, no os desanimáis. O como siempre, si os ha gustado, dadle a gusta, comentar, compartir y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!